Así se veían las calles de Santiago durante el convulso estallido social de 2019 y 2020. Más de 400 personas sufrieron traumas oculares en medio de las manifestaciones por disparos de balines o bombas lacrimógenas. Así se ve en las calles de Santiago en la actualidad. La calma ha retornado, pero la justicia y la reparación no llegan para estas víctimas de la violencia policial que están cansadas de esperar. No solo nos sentimos abandonados por el Estado, sino también por la misma gente que salió de las calles, porque salimos todos juntos por un bien común y frenar la injusticia en este país. Y lo que me pasó a mí y lo que me pasó a mis compañeros lo pudo haber pasado a cualquiera. Organizaciones de defensa de derechos humanos denuncian que el programa lanzado por el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera fue precario y el plan del ejecutivo de Gabriel Boric, con ayudas monetarias y atención en salud mental, sigue siendo insuficiente. Nadie le van a hacer de forma espontánea nuevamente un ojo. La mutilación es y es de por vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar que nuestros compañeros y compañeras estén asegurados de por vida. Los afectados resaltan que la iniciativa de apoyo actual está centralizada en Santiago, por lo que deben desplazarse y costear traslados. Piden aumentar los fondos y, sobre todo, un cambio de mentalidad entre la ciudadanía, que en muchas ocasiones dicen los criminaliza.